¿Qué es la postura de Nicolás Maduro? Aceptar las condiciones que la comunidad internacional les quiere imponer. Bájense de la nube los que creen que por las buenas Nicolás va a hacer elecciones presidenciales o que por las buenas va a hacer una nueva elección parlamentaria o que por las buenas va a cambiar el plan república o que por las buenas va a aceptar la observación internacional de verdaderos observadores. Y no los chulos castro comunistas que van a Venezuela a beber aguardiente y andar en los bares y discotecas y todo lo que hacen. No, no, no. Ese no es Nicolás ni es el chavismo. Entre otras razones, porque también lo hemos dicho en otras columnas, el chavismo murió. Lo que hay ahora en Venezuela no es chavismo, no es un problema ideológico, es un problema de poder. Es una confederación de mafias que están peleándose el poder. Diosdado peleando con Maduro a nivel interno. Eso no sale a la luz pública. Tareja el Aysami con sus intereses, Jorge Rodríguez con sus intereses, que se lo ha visto muy mal últimamente. Entonces, allí no estamos en problema. El chavismo dejó de ser una ideología. Es como una suerte de fanatismo, de religión, pero disfrazado. Porque detrás lo que hay es un gran negocio donde unos patas en el suelo hace 20 años, ahora son multimillonarios. Ahí se lo dijo Rafael Ramírez a Jorge Rodríguez, al company. Le dijo que se quedaron con 40 millones de dólares que dio Brasil en el 2013 o 12 para la campaña de Hugo Chávez. Hay que ver lo que son 40 millones de dólares. Entonces eso es así. Entonces bájense de la nube. No hay salida fácil. Repito lo que siempre he dicho. No hay salida fácil. No hay salida rápida a lo que está pasando en Venezuela y los partidos políticos de la mesa de la unidad y del G4 siguen haciendo el papel que durante estos 22 años han hecho cooperadores, cohabitadores o pendejos. Una de una de tres. Ese es el papel que ha venido haciendo esta oposición que tiene 22 años sin hacerse un trabajo bien, porque vamos a estar claros. Pinochet con todo el poder que tenía Pinochet cayó a los 17 años, Pérez Jiménez 10 y así. Bueno, ya estos están acercándose al periodo de Gómez o la Rusia soviética o Fidel Castro. Entonces los ejemplos están allí de lo que realmente sucede en Venezuela y lamentablemente nosotros no tenemos la oposición que necesitamos ir a elecciones. Y todavía hay gente que está pensando en ir a elecciones. Bajo este esquema estamos a los intereses de Nicolás y sus amigos o de sus intereses o del chavismo, pero no el chavismo de Chávez que puede ser un chavismo, fue un chavismo que le hizo mucho daño al país, que es el culpable de lo que está pasando. Pero era un chavismo que respondía a algunos elementos ideológicos, que también habría otros elementos allí. No, no, este es un chavismo completamente distinto. Los hijos de Chávez no son como Chávez, o sea, también eso lo hemos dicho. Entonces nos estamos enfrentando a una tensa situación y hay todavía partidos y personajes que intentan presentarse a la semana. En el diálogo de Bogotá, ahí se dijeron de todo Leopoldo López y Julio Borges, se dijeron hasta del mal que se iban a morir. Porque lo de Leopoldo es una obsesión y está negociando sin tomar en cuenta al señor Guaidó, que también está quedando muy mal, porque tampoco es que ha quedado bien. O sea, el problema es que nosotros no queremos entender que si vamos a elecciones, el interinato no ha tenido razón. Han sido dos años y un poquito más perdidos, perdidos. En estos días decía en un chat con un amigo, es que hay que sacar al venezolano de la, vamos a decir, de la esfera en que se encuentra. Aquí hay gente que todavía cree que estamos en enero. Señora, ya vamos a entrar en marzo, el tercer mes. Aquí hay gente que no ha despertado. Esto es una dictadura peor que una dictadura, porque yo diría que formalmente no es una dictadura. Aquí estamos sujetos a los designios y caprichos de una cúpula cuyo interés principal es el dinero. Pero es que también de parte de la oposición, el interés es el dinero. Tú no ves a los líderes de oposición padeciendo y sufriendo lo que tú sufres. Entonces, si los venezolanos no asumimos con madurez lo que está pasando y decimos, empecemos por decir las cosas como son. Yo en estos días vi un programa de y lo identifican como expreso político. Marrero está en Miami y me daba risa. ¿Cuál es el mérito de Marrero? Y jalándole bolas a Guaidó y diciendo cosas allí sin ningún sentido. Marrero fue un negociado con este régimen. Eso es así. Eso lo sabe todo el mundo. ¿Y por qué no lo defendió su gente? Porque se quedó con los reales de República Dominicana. Entonces, hay un exilio que no sabe lo que, que no cumple lo que realmente es el exilio. Porque siempre me ponen el ejemplo de Rómulo Betancur. Por Dios, les queda grande parecerse a Rómulo Betancur.